para conocer qué está sucediendo en torno a esta situación. Julio Talamonti, le damos la cordial bienvenida a este espacio. Sabemos que son algunos factores que pueden estar inmersos en esta situación. Buenas tardes, bienvenido. Hola Alejandra, ¿cómo tú estás? ¿Bien? ¿Y cómo están ustedes en casa televidentes? Número uno, anoten el siguiente número telefónico, 2414-1717. Lo voy a repetir una vez más, 2414-1717. Ojalá nunca tenga que utilizarlo, pero ese es el teléfono de la Procuraduría General de la Nación para activar una alerta Alba Kenneth. Ahora, se preguntarán algunas personas, ¿qué es una alerta Alba Kenneth? Es una alerta que se hace de manera inmediata cuando un menor de edad, cuando un pequeñito, desaparece y no logramos ubicar su paradero. Entonces, ya lo tiene usted ahí, el 2414-1717. Puede acudir también a cualquier agencia fiscal del Ministerio Público activar esta alerta o puede acudir a cualquier delegación departamental o la sede central de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que por cierto tiene teléfono 1517. ¿Verdad? Entonces, partiendo de esa base, es un fenómeno. Te lo pongo en cifras, Alejandra. Puedes agarrarte un poquito de tu silla, porque no vas a creer lo siguiente. Del año 2010, la estadística al año 2018 marca que en Guatemala han desaparecido, reportados al menos, más de 44 mil menores de edad. Es una cifra impresionante. Ahora, de esos 44 mil menores de edad, aproximadamente hay todavía activadas unas 9300 alertas. Imagínate tú la magnitud del problema, Alejandra. Claro, es un problema bastante delicado, Julio Taramonti. Sabemos que la desaparición de menores siempre va a alarmar y alertar a la población, principalmente por el tema de la trata de personas y el tráfico ilegal de menores. Cuando hablamos de estas palabras, ¿a qué nos referimos, Julio Taramonti? Cuando yo a usted le digo tráfico ilegal de menores de edad, ¿a qué nos estamos enfrentando realmente? Sí, precisamente nos estamos enfrentando a lo que en un gran paraguas o sombrilla legal le denominamos trata de personas. Recordemos que la trata de personas tiene varias aristas. Número uno, aquellas que se utilizan a mayores de edad, generalmente mujeres, para los temas de prostitución, para explotación sexual. Pero en la parte de los menores en Guatemala han sido básicamente dos o tres cosas en las cuales los menores de edad se han visto, digamos, como víctimas del fenómeno de la trata de personas. Número uno, como ya lo habíamos adelantado, el tema de las adopciones, que en un determinado momento las adopciones aquí en Guatemala habían llegado a un nivel que nos convirtieron en el cuarto país a nivel mundial, casi que exportador de niños. Ahora, una situación también bien, bien, bien importante, Alejandra. Hechos de que, por ejemplo, desaparecen estos niños, a veces por algún otro tipo de explotación más perversa. O sea, recuérdate, tal vez la pornografía infantil, la explotación sexual infantil. Y luego hay casos de casos, ¿no? Casos muy particulares en los cuales desaparecen por otras situaciones, quizá de otros factores que los provocan, ¿no? Claro, como en este caso, una menor de 11 años en el progreso, Julio Calamonte, desaparece. Ella presentaba problemas auditivos, estuvo desaparecida por dos días aproximadamente, localizada con vida. Y pues ya está con la familia y en este caso se tiene que realizar todo un procedimiento. Afortunadamente, en este caso tenemos la noticia positiva que ella aparece y está con vida. Está bien, pero no todos los casos son los mismos. Ese es un caso bastante distinto. Tú lo has dicho, al final de cuentas, los familiares hicieron, fíjate, lo correcto. Número uno, de alguna manera alertar a las gentes que tú conoces, a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos. Nos alertaron, en este caso, también a los socorristas. Mira, Alejandra, y lo vamos a compartir acá precisamente con nuestros televidentes. Ahí están los socorristas, precisamente, que ellos en una búsqueda bastante extensa de un alrededor de tres kilómetros a la redonda lograron, como tú bien dijiste, Alejandra, ubicar a esta menor que, por cierto, padecía esta situación de que no puede oír, de que no puede hablar. Más difícil todavía para comunicar que está perdida, ¿verdad? Pero también tenemos el caso, Giulio Talamonti, el menor de 11 años en Totonicapán, que desaparece. Y no aparece todavía. Luego de que los familiares activan la alerta, inician la desesperada búsqueda, reportan que encuentran restos humanos, un pie descuartizado, un cráneo descuartizado. Aún no se confirma si son de este menor. Es muy probable. Ya esto lo tiene el INASIF y ellos estarán a cargo. Pero suponiendo que sean los restos de este menor, ¿con quién, con qué sang y con qué fin pudieron haber hecho daño a este menor? Hay varias situaciones. Ojalá, en primera instancia, como todavía falta la confirmación total del 100%, esperemos que no sea. Pero todo apunta, como tú bien lo indicabas, Alejandra, a que muy probablemente sea este menor que desapareció en Totonicapán. Ahora, uno se pregunta qué fines aviesos o perversos pueden haber allí. Recordemos que otra de las situaciones que se ha dado en todos los países, y Guatemala también no está absorto de ello, es que muchas veces lo que se busca es el tráfico de órganos humanos. Y aquí es donde se privilegia. Y bueno, no es ningún privilegio, pero es decir, se escoge a víctimas así pequeñitas porque sus órganos tienen muchísimo tiempo más para vivir, para funcionar. Y este es un mercado perverso. Una hipótesis. Otra hipótesis puede ser que sea alguna venganza, alguna situación así para hacer sufrir a la familia, o simple y sencillamente que estemos delante de un asesino, una persona con una parafilia mental que ya sabe que yo lo que quiero hacer es matar y voy a matar a víctimas inocentes como este niño. Entonces, eso será lo que habrá que establecer. Por ello, es muy importante lo que tú también decías cuando vimos el avance al principio. Es decir, ¿qué hacer? ¿Cómo yo poder prevenir esta situación? ¿Verdad, Alejandra? Claro, ¿cómo padres de familia podemos prevenir esta situación y no ser, en este caso, víctimas o tener que pasar por un proceso tan difícil como es la desaparición de un menor? ¿Cómo padres, qué pueden hacer? Yo lo tengo. Número uno, tú creo que dabas un tip que a mí me parece fenomenal. Es decir, si tuviéramos la previsión, cuando son menores, tan menores, y en condiciones tan especiales como esta chica ahí en San Arate, que no puede hacerse entender fácilmente por los demás, de tener una identificación como cuando mandas al colegio a tus hijos, ¿no? Por primera vez que le pones un sticker, un carnetito donde va su número, un número telefónico para ubicarte. Pero bueno, si esto no resultare, digamos, porque no lo hacemos, si desaparece un menor, rápidamente avisar a las personas, avisar a las autoridades, iniciar la búsqueda, activar la alerta, Alba, Kenneth, dar todas las señales físicas, cómo iba vestido, cuáles eran sus características y de alguna forma proporcionar también fotografías, contactar a los medios de comunicación y a todas partes para hacer precisamente lo que hicieron estos señores que desapareció ayer, como tú bien dijiste, en San Arate, por estas 18 horas la menor y apareció afortunadamente. Ojalá esto nunca tenga que pasar, pero por sí pase, y con esto me despido, 24-14-17-17, el teléfono de la Procuraduría General de la Nación para activar una alerta Alba Kenneth. Gracias, Yuloy Talamonte. Y otra recomendación importante para finalizar es no perder de vista a los menores, principalmente si usted va a lugares concurridos, no soltar la mano y no perder la vista ni un segundo, porque vaya si no son, pues en este caso, hábiles de los niños también para desaparecerse. ¡Gracias!